Hoy hablaremos de Yasmín Santibáñez. Ella es deportista que ha participado en competencias de culturismo. Vive en Houston, Texas. Tiene distintas páginas en internet como OnlyFans e Instagram. Donde comparte contenido con sus miles de seguidores. Es una entrenadora muy dedicada al mundo fitness. Esta hermosa mujer es una gran motivación para miles de personas que quieren comenzar una vida saludable. Gracias a que ha compartido su proceso con el ejercicio, tanto en videos y fotografías. Hoy ha motivado a miles de personas. Ya que día a día se suma más gente a la vida saludable. Ella a través de Instagram ha compartido su crecimiento con el ejercicio. Confía en que las grandes batallas son dadas a personas de gran carácter. Me di cuenta que mi mayor motivación no son las cosas materiales, sino las personas a mi alrededor. La vida no es para esperar, es para vivirla y para aprovecharla hasta el final. Si te pones una meta por día y la cumples, te sentirás más motivado durante la semana. Lo más bonito de la vida es que soñamos cuando dormimos, pero también lo hacemos despiertos y eso nos permite llegar lejos. La vida está llena de oportunidades, solo necesitamos estar abiertos a ellas. Veo cada día como una nueva oportunidad de aprendizaje y de superación personal. Da Worga Y La vida lo mejor Debergar Y Burga